Hoy en el mundo se las denomina terapias integrativas que llevan hacia la medicina integrativa pero sobre todo a lo que hoy ya se conoce como salud integrativa que incluye a la medicina convencional, medicina alopática o medicina occidental pero le suma todo el universo de otras terapias que tienen su fundamento, tienen sus bases y que son bases sólidas, no en vano, son terapias verdaderamente tradicionales porque se han ido transmitiendo milenariamente de tradición en tradición y nadie puede dudar que la medicina tradicional china sirve, nadie puede dudar que la acupuntura que ha sido reconocida por la Reunión Mundial de la Salud sirve, nadie puede dudar de la medicina tradicional india de la Ayurveda que sirve y todo esto lo interesante es que con el tiempo muchos científicos verdaderamente científicos, muchos de ellos galanados con premios Nobeles lo han demostrado cada vez más y esto está estudiado, la gente busca estas terapias porque les sirven, les sirven lo que es bueno es no apartarnos de la medicina convencional, no apartarnos de la medicina alopática porque sigue siendo buena, sigue siendo efectiva y debe ser hecha por médicos, obviamente muchas personas lo buscan cuando no han encontrado respuestas con las terapias alopáticas con la terapia que la medicina convencional nos ofrece, otros lo buscan porque se han convencido de que les hace bien y cada tanto lo hacen ya no como terapia a lo mejor personalizada sino como terapias grupales como puede ser terapias de sonido, terapias de sanación, que los hace sentir bien, porque una cosa es curarse y otra cosa es sanarse, son dos cosas diferentes curarse es simplemente resolver un síntoma y un signo de este cuerpo denso, este cuerpo físico es el que tenemos, sanarse es algo mucho más profundo que implica poner en contacto nuestros cuerpos sutiles con nuestra alma. Gracias. 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 Gracias.